Yondir es una marca muy implicada en los avances digitales, ofreciendo soluciones muy diversas para un mejor trabajo y rendimiento en el campo. Por eso han preparado un espacio donde poder verlo de manera sencilla y clara. Hemos preparado en este espacio un viaje a lo largo de todo el ciclo de cultivo, presentando todas las soluciones de agricultura de precisión que se aplican en cada una de las fases hasta cerrar el ciclo. Al final de lo que se trata es de producir al menor coste. Queremos demostrar que la agricultura de precisión es real y es presente y se puede aplicar ya. Pues venga, vamos a comenzar este ciclo de cultivo. Estamos en septiembre y es la época de preparación del terreno. Desde aquí podemos ver nuestro booking signia, el tractor RX. Pero antes de preparar el terreno tenemos que planificar y qué mejor sitio que hacerlo que en nuestro centro de operaciones. Ahí podemos preparar todas las tareas que queremos hacer a lo largo del año y a un golpe de clic enviárselas al tractor para que le realicen el momento adecuado. Una planificación que se puede hacer en cualquier momento, guardarla y cuando se desee enviarla al tractor. Cuando queramos planificar una tarea simplemente tenemos que ir al apartado planificar, seleccionar la parcela donde queremos hacer el trabajo, seleccionar el equipo, seleccionar el apero y por último guardarlo. Una vez que damos a enviar esta tarea al equipo, le damos a enviar y el equipo lo recibe en cuestión de minutos. Una vez planificado el trabajo toca preparar el suelo y para ello esto es lo que encontramos con John Deere en cuanto a equipos de precisión. Tenemos como gran novedad en Demoagro nuestra antena 7000 que permite un nivel de precisión RTK de 2,5 cm sin necesidad de trabajar con equipos adicionales. Trabaja con hasta cuatro redes de satélites, GPS, GLONASS, BEIDU y GALILEO, con lo cual nos da hasta cinco años de repetibilidad en las líneas de guiado. Es decir, podríamos contar con esas líneas hasta cinco campañas consecutivas. Y una vez que contamos con estos equipos de precisión toca echar un vistazo a los guiados de John Deere donde hay varios. Que van desde la parte básica del autotrack con esas líneas punto A, punto B hasta otras soluciones más avanzadas que nos permiten el guiado de hileras, que nos permiten visión con cámara para que las ruedas de los equipos vayan por las calles que corresponden hasta el guiado de aperos. Desde soluciones para obra civil con el i-grade en el que nos movemos en eje vertical también para dar la inclinación correcta al terreno hasta distintas soluciones para el guiado de aperos agronómicos, en el que puede ir mandando el tractor sobre el apero o puede ir corrigiendo el propio apero directamente la señal con una antena adicional sobre el propio apero. Y después de preparar la tierra toca sembrar. Aquí contamos con la representación de una sembradora de cereal, de siembra directa, y con una sembradora de monogranos que es la joya de la corona de la tecnología en la precisión. Porque realmente en la siembra comienza la agricultura de precisión. El suelo es completamente variable en todas sus partes y aquí es donde tenemos que hacer un uso de la tecnología para convertir o para conseguir un mapa de prescripción, que es una zonificación, con la cantidad de semillas que hay que echar en cada punto del suelo. Y de este modo estamos optimizando el uso de la semilla para conseguir mayor rendimiento. Generando un mapa de colores que se enviaría a la máquina correspondiente, con lo que se consigue ahorrar en insumos y conseguir mayor rendimiento, pues se está teniendo en cuenta lo que el suelo en cada punto puede dar. A continuación toca la nutrición y los cuidados de la planta, para lo que John Deere tiene varias aplicaciones disponibles. El uso del sensor NIR Harvest Lab nos permite analizar en tiempo real los tres parámetros principales del abono orgánico que queremos aplicar líquido, nitrógeno, fósforo y potasio, y limitar cualquiera de ellos acotando un segundo para que no se pase de la dosis que nosotros deseamos, consiguiendo en un abonado orgánico una dosificación exacta de los nutrientes como si tuviéramos un abonado mineral. Y después, los cuidados de la planta. Después entraríamos en la fase de protección, donde encontramos novedades. Tenemos y hemos presentado aquí en el Mauro la última máquina en tecnología de pulverización, que es el R41i. Y también hemos presentado el nuevo sistema Sea Spray de pulverización que ya está trabajando en Estados Unidos y que vendrá aquí a Europa en breve. Y se trata de una pulverización en la cual la cámara es capaz de identificar por inteligencia artificial qué tipo de planta es la que hay y pulverizar solo en aquellas plantas que hayan que tratar para eliminarlas. Por último, llegaré al momento más deseado, la cosecha. Donde trabajamos con nuestra X9, la cosechadora de las 100 toneladas. ¿Qué somos capaces de conseguir con estas cosechadoras de Yondir, no solo con la X9? Pues tanto recoger el trabajo de todo el año, que tanto ansiábamos, como además preparar todos los mapas, tanto de rendimiento como de humedad, como con nuestro sensor NIR. También somos capaces de recolectar toda la proteína que tiene el trigo, la humedad, el almidón, y hacer los mapas donde tomaremos las decisiones necesarias para arrancar el siguiente ciclo de cultivo. Con lo cual con la cosecha se cierra un ciclo, pero es el inicio del comienzo de otro con todos los datos que se han obtenido. Así de esta forma, aplicando la tecnología de Yondir, se consigue el objetivo de recortar gastos y aumentar la producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!